El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este 10 de enero a McAllen, Texas, donde en una mesa redonda sobre seguridad, reiteró que un muro en la frontera sur es necesario para salvaguardar al país, 24 horas después de que fracasara negociaciones para obtener los fondos para construirlo. Acompañado por el senador republicano Ted Cruz y autoridades del gobierno tejano, Trump se reunió con trabajadores de la patrulla fronteriza en uno de los puestos de vigilancia y elogió su trabajo para frenar el paso de inmigrantes indocumentados. Se refirió al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá como fabuloso y sostuvo que si el Congreso de su país lo aprueba, se pagará el muro a través de este acuerdo comercial. Trump también habló de la negativa demócrata para otorgarle recursos para la construcción del muro. En una maniobra mediática para convencer en la mesa sobre la necesidad del muro, recurrió al testimonio de un ciudadano estadounidense originario de Fidji, cuyo hermano ingresó a la policía y fue muerto en un enfrentamiento con un inmigrante indocumentado. Apenas este miércoles, el mandatario sostuvo una fracasada reunión con los líderes demócratas Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer, perteneciente al Senado, para tratar de obtener 5.7 mil millones de dólares para construir la valla. Notimex.